Durante su estancia en Valledupar, el equipo de auditores de la Superintendencia Nacional de Salud empalmará información con los equipos auditores tanto de la Secretaría de Salud Departamental como del Hospital Rosario Pumarejo, para confirmar toda la información que ha sido presentada durante las mesas de trabajo virtuales realizadas a instancia de la Administración Departamental. Hemos sido claros desde el principio de esta vigencia. Nuestro compromiso inicialmente es la red pública del Departamento del Cesar. Y es ahí como hemos venido trabajando en infraestructura, dotación de equipos y mejorar todas las condiciones de cada uno de estos hospitales. Pero entendemos que hay una problemática salarial y unos pasivos que recibimos en esta vigencia. Es por eso que hemos iniciado trabajo directo con el Ministerio de Salud, con el Superintendente Nacional, en donde hemos realizado infinidades de mesas de trabajo que han permitido darle flujo de caja al Hospital Rosario Pumarejo de López, mejorar la contratación con las EPS, que hoy tenemos cinco concertadas ya, pero al mismo tiempo debemos lograr la veracidad en la facturación y la deuda que hoy le tienen la Secretaría de Salud y el Gobierno Departamental al Hospital Rosario Pumarejo de López. Es ahí donde un compromiso bajo gestión de la Secretaría de Salud que hicimos con el Superintendente, acordamos un equipo de auditoría que viene a apalancar nuestro equipo de auditoría en conjunto con el del hospital para darle esa claridad a todo el departamento y a las personas que trabajan en el hospital de a cuánto alcanza la deuda de población pobre no asegurada, de migrantes irregulares, de migrantes en urgencia y hospitalización y al mismo tiempo los recursos que hoy pueda tener el hospital en auditoría con las EPS y que hagan parte de los servicios no incluidos en el plan de beneficio para llegar al acuerdo de punto final. Esto no es una intervención, es simplemente un proceso de ayuda en auditoría para poder cumplirle lo antes posible al departamento en cada una de estas estrategias. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del CESAR, la solución más rápida para su vehículo.